Con el fin de apoyar al sector turismo de Pérez Celedón, es que la Universidad Nacional, sede en el Cantón, invitó a los emprendedores turísticos para que conocieran de una nueva aplicación que les permita tener un mayor posicionamiento. La idea es que conocieran sobre este nuevo sistema y que de esta manera se den a conocer. Real Travel es una aplicación móvil que está en auge, en crecimiento mundial y como Universidad Nacional nosotros consideramos relevante poder acercar a los emprendedores y emprendedoras turísticas, a los negocios turísticos y a las ideas de turismo para que vengan a ser parte de esa aplicación móvil. Creo que hay una apertura de la aplicación, de la CEO de la aplicación en incorporar a Pérez Celedón como un destino y ese es nuestro principal objetivo, que ellas vengan, expliquen cómo ser parte de la aplicación, cómo ser parte del proceso y que Pérez Celedón pueda ser mapeado ahora sí por una aplicación con un impacto mundial y lograr estar nosotros ahí. Real Travel busca brindar un intercambio cultural entre viajeros y anfitriones usando tecnología digital, otorgando así amplia visualización al destino turístico. Nos vienen a decir cómo incorporarse, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que llenar, qué información tener y la universidad ciertamente a través del proyecto de rutas turísticas y el proyecto de accesibilidad turística, lo que hizo fue buscar el contacto con Real Travel para que la aplicación venga hasta acá y nos den esa oportunidad de ser parte de. Recordemos que la Universidad Nacional tiene una base de datos de más de 300 empresas turísticas, entre hoteles, operadores, atractivos turísticos y demás, el enfoque es más para atractivos turísticos, sin embargo no es excluyente para ningún tipo de actividad turística, lo cierto es que nosotros tenemos esa base de datos y a partir de ahí tenemos la gran cantidad de información, ya la tenemos lista, lo único que nos faltaría es como ajustarla para los requerimientos de ellos. Real Travel es una aplicación de viajes que lo que hace es mostrar los territorios como forma de multiguías o guías con rutas, con datos, con tips, recomendaciones de viaje, en donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo la puede descargar y la puede usar gratis y puede empezar a planificar su viaje en el sentido de que puede ver qué es lo que hay, qué es lo que quiere hacer, dónde puede ir, con panoramas y todo y ya estando también en el destino también le van a aparecer comercios y otras cosas más, cosa de que la experiencia sea aún mayor. Y lo otro que hace también hace Real Travel es que no solamente muestra estas guías, estas guías están compuestas de atractivos y de recursos turísticos que están basados en el patrimonio y la identidad local de cada destino, historias, tradiciones, leyendas y esto tiene una finalidad que es que la gente o las personas que visitan los territorios, los destinos aprendan del destino estando también en el destino. En la aplicación se pueden visualizar los emprendimientos, así que los visitantes pueden conocer las historias y dónde ir o qué conocer. Tienen que estar formalizados, eso significa que estar en hacienda con los papeles al día, no es necesario que tengan declaratoria ni nada, simplemente que sean formales, tiene un costo que varía más o menos entre los 200 y los 300 dólares al año, eso significa que su empresa puede aparecer, en donde está toda su información de su producto, su servicio, con sus promociones, tienen información sobre la usabilidad que también es mensuales y por otro lado también nosotros participamos mucho en ferias internacionales o vamos a otras cosas en donde claramente también ellos van y se muestra toda esta información. Tiene destinos en nueve países, soy chilena, Real Travel nace en Chile, al sur de Chile en una ciudad que se llama Puerto Bar y de ahí nos empezamos a expandir, hoy en día Real Travel la encuentran en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica por supuesto, México, Cuba y España. Las personas pueden descargar esta aplicación sin ningún costo.